Muy buen día tenga todo nuestro hermoso auditorio, ya es jueves y momento de presentarles toda la información climatológica porque al parecer estas bajas temperaturas comenzarán a sentirse en todo el territorio nacional debido a la presencia de los frontales. En este momento tenemos la presencia del frente número 8, el cual se extiende desde la región norte, noreste, occidente, oriente y centro, trayendo temperaturas bajas, mañanas sumamente frescas, aunque las tardes persistirán completamente despejadas. Los valores para este día aquí en Guadalajara son los siguientes, una temperatura que oscila entre una mínima de 13, máxima de 26, continúan las mañanas sumamente frescas, al igual que las noches, aunque las tardes mayormente despejadas y un poco calurosas. En Lagos de Moreno una temperatura máxima de 25, mínima de 11, nubosidad y rayas de viento, esto enmarca a lo largo de la mañana y la noche y posiblemente tenga usted una percepción térmica aún menor. En Chapala una temperatura máxima de 23, mínima de 14, nubosidad es lo que predomina tanto en las mañanas como en las noches, aunque ya a partir del horario espertino las rachas de viento solamente alcanzan los 15 kilómetros por hora. En Ciudad Guzmán una temperatura mínima de 14, máxima de 24, poco a poco se van disipando las probabilidades de lluvias, ya para este día se registra solamente el 20% y concentrada en la noche madrugada. Para finalizar en Puerto Vallarta una temperatura máxima de 32, mínima de 22, las mañanas o las noches madrugadas ya empiezan a sentir un poquito lo que son las bajas temperaturas y el ambiente fresco, pero las tardes persistirán despejadas y sobre todo calurosas. Hasta aquí la información, tome sus precauciones, abríguese muy bien, nos vemos hasta mañana.